...15 minutos en la República Argentina, superado el problema técnico que hemos tenido. Vamos a entablar contacto con el doctor Becker, economista, director ejecutivo del Centro de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Doctor Becker, Mario Nacino, me saluda. Gracias por atendernos. No, gracias por llamar, un gusto. Bueno, doctor, no voy a repetir todo lo que ya señaló, hubo un problema técnico por medio. En definitiva, la vicepresidenta acaba de pedir, adelantándose quizás a lo mejor el viaje que va a ser más a Estados Unidos, una redefinición del acuerdo con el Fondo Monetario, dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario en esta clase magistral que está dictando ahora desde La Plata, y por otra parte, también criticó la posibilidad de una dolarización de la economía. Son temas que están... venimos en una semana muy movida, con un dólar de un pico, 505. Bueno, queríamos escucharlo a usted, doctor. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, efectivamente, el programa que se acordó con el Fondo en su momento, hoy es de muy difícil, o diría casi imposible cumplimiento, porque un elemento que no se tenía en cuenta cuando se firmó, que es que la sequía ha hecho que se pierdan cerca de 20.000 millones de dólares, o sea, más del 20% de las exportaciones. Por lo tanto, obviamente, la escasez de dólares que existe tiene como primer causa este cataclismo climático que nos ha dado de lleno y afecta las exportaciones argentinas. En este marco, sospecho yo que lo que la conducción económica pretende es, digamos, es decir, una postergación de los plazos de pago, de manera tal que lo que el Fondo Monetario le ingrese a la Argentina no se utilice, como estaba programado, para hacer inmediatamente un pago, sino que quede como elemento para intervenir en el mercado cambiario y, de alguna manera, calmar el mercado tal como ha estado haciendo en estos dos últimos días. La gestión del éxito o el fracaso de la gestión depende de lo que pase de acá en adelante. Yo creo que, efectivamente, el Fondo Monetario es el primer interesado en que el programa con Argentina no fracase. Por lo tanto, soy optimista respecto a que seguramente el Fondo va a dar algunas concesiones y va a pedir algo a cambio, obviamente, como siempre suele suceder, pero, vuelvo a insistir, yo creo que acá el Fondo tiene tanto más interés que Argentina en que el programa no fracase. En cuanto al segundo punto, el de la dolarización, bueno, es, digamos, algo que, como en su momento la convertibilidad, parece haber enamorado a la sociedad argentina. Es difícil de imaginar cómo se va a implementar, porque la dolarización implica, por lo menos en el sentido en que la mayoría lo entiende, rescatar todo el efectivo que está en circulación y canjearlo por dólares. Dólares de la reserva del Banco Central, que hoy creo que están en apenas mil millones de dólares. Por lo tanto, el tema es de dónde van a salir los dólares para hacer ese canje. Primera hipótesis, del Fondo Monetario, del Departamento del Tesoro, bueno, difícilmente eso ocurra. Hay que recordar que en los años 90 el entonces secretario de Hacienda, Guidotti, viajó precisamente para hacer una gestión ante la Reserva Federal en este sentido, y el resultado fue negativo y por eso la dolarización en aquel momento no se pudo llevar a cabo. Hoy podría ocurrir eso, es bastante dudoso. Si no se consiguen dólares por esa vía, la otra alternativa es un empréstito que se coloque entre privados, pero que tiene que tener una garantía lo suficientemente atractiva, porque estamos hablando acá de varios miles de millones de dólares. Un mínimo es 11.000 millones de dólares, que es rescatar exclusivamente el dinero que está en circulación. Pero bueno, el tema es cómo se consigue. Y la pregunta del millón es, la pregunta del millón es, ¿queda una última alternativa? ¿Se recubrirá al SOP chino para poder rescatar los pesos de circulación? Tampoco parece una solución demasiado factible. Bueno, la verdad que me está, es el, mire, Víctor, usted es el primer economista que está hablando bastante claro. O sea, acá se hace falta un paquete de unos 11.000 millones de dólares para dolarizar la economía. Lo demás que están diciendo... Como mínimo, como mínimo. Como mínimo. O sea, lo demás que están diciendo es humo directamente. Bueno, porque es una consigna política, y usted sabe que en política muchas veces lo que vale es la consigna, y efectivamente es una consigna que hoy he aprendido. Yo voy por la calle, hablo con la gente, y todo el mundo cree que la solución mágica es la dolarización, obviamente. ¿Sabe por qué, Víctor? ¿Sabe por qué? Porque se acuerdan de la convertibilidad y piensan que quien gana 80.000 pesos hoy va a pasar a ganar 80.000 dólares. Este es el tema. Sueña la gente. La mala noticia es que tiene que dividir 80.000 por 500 para saber cuánto va a ganar en dólares. Por eso. Entonces, usted está poniendo los puntos sobre las CIES, desde el punto de vista técnico, que es lo que realmente merece ponerse, porque la verdad que se están diciendo una sarta de tonterías. Está bien, estamos en plena lucha política. Hay candidatos que se tiran la biblioteca por la cabeza, que la gente no está, obviamente, iniciada en este tema. Y nuestra misión, agradezco que usted nos auxilie de alguna forma, es poner estos temas en claro. Porque en el momento de votar, que la gente no tenga algún tipo de solución, de disilusión. Porque en definitiva, acaba de elegir entre lo que ya se sabe fracasado, por lo menos en estas dos últimas décadas, y lo que puede ser algún tipo de esperanza. Pero tampoco un salto al vacío. No sé si coincide conmigo. Sí, totalmente. Lo único que uno puede hacer es tratar de explicar lo que puede implicar, digamos, cada propuesta que se te lanza al vacío en este momento. Pero, digamos, después el soberano decide y, bueno, seguramente las decisiones que tome probablemente no tengan tanto que ver con la razón, sino mucho más con el corazón. Bueno, Víctor, se supone que, de todos modos, transitoriamente está en condiciones el Banco Central, el gobierno, incluso todas estas diferencias internas entre PS, Massa, el presidente en el medio. Por lo menos en estos días se vio que, por lo menos, está manejando un poquito más la política cambiaria. O sea, se superó esta... Sí, a partir de que el Ministerio de Economía intervino al Banco Central, bueno, se notó, digamos, un cambio de actitud. Lo que pasa es que acá hay un problema, o había un problema, que es que el Fondo Monetario no permite que se usen divisas para intervenir en el mercado cambiario. Esta es una política histórica del Fondo Monetario. El argumento del Fondo siempre es, deje flotar el tipo de cambio, que la oferta y la demanda determine cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Bueno, esto está muy bien para países normales. Para la Argentina esto puede hacerle explotar la economía. Entonces, obviamente, el presidente del Banco Central decía, no tenemos autorización del Fondo. Y aparentemente, digamos, Economía lo que dijo, bueno, con o sin autorización del Fondo, intervengamos, mostrémosle al Fondo que de esa manera nosotros estabilizamos el tipo de cambio. Bueno, creo que, digamos, funcionó por dos días. Vamos a ver cuánta pólvora tiene el Banco Central para seguir sosteniendo esto. Por eso creo que el viaje urgente del equipo económico a Washington es para conseguir, digamos, más munición para el arsenal de reservas del Banco Central. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy, muy amable, como de costumbre, y la verdad, ha aclarado muchos puntos que merecen aclararse en este momento. Gracias por habernos acompañado, Víctor. No, al contrario. Gracias por llamar más de un abrazo. Un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Víctor Véctor, economista.